Hola, ¿cómo están ustedes? Bueno, pues aquí trayéndoles noticias de nuestro mundo, de nuestro planeta. Hubo la COP26 en Nueva York que estuvieron preocupadísimos y como debemos estarlo todos, por el calentamiento global, por los gases de invernadero, por todos los problemas que estamos sufriendo con la industrialización y la destrucción de nuestro planeta. Entonces, hay algunos cambios de hábitos que nos sugieren implementar casi de inmediato, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, disminuir nuestro consumo de carne roja y de lácteos. Ya saben que uno de los grandes problemas son el ganado vacuno y las emisiones que producen ellos. Después, a las mamás, ya sé, ya sé que es un fastidio y la modernización, pero en mis tiempos, cuando yo era bebé así se usaba, usen pañales de tela. Ni modo, pues hay que lavarlos de su bebé. Luego, todo tipo de desechables, elimínenlo. Aunque sean biodegradables o no sean biodegradables, hay que evitarlos para eliminar toda la basura que sea posible. Obviamente, eliminar todos los plásticos de sólo un uso en nuestras vidas diarias, ¿no? Es decir, aquí un plástico, un vaso de plástico y lo tiramos de una vez o los envases, las bolsas. Hay que comprar sin bolsas y encontrar, por ejemplo, sobres y cosas que se puedan rellenar, evitar todo eso. Recicla su ropa. Esto del reciclar la ropa no solamente es importante para el planeta, sino para toda la gente que necesita. Quizás usted tenga ropa que ya no use, dónela, recíclela. Hay gente que le va a hacer de mucho útil esa chamarra, ese abrigo, esa camisa que ya no quiere, esa blusa, esa falta que ya usted piensa que ya está vieja. Hay mucha gente que lo necesita y es importante que vayamos reciclando. Luego, en general, tratar de evitar comprar las botellas de plástico, por más que sean de pet y que después se reciclen y lo que quiera, llévese una botella de vidrio o una termo de metal para traer y llevar su café en lugar de estar comprando algo que sea desperdiciable totalmente. Creo que también es importante que nos demos cuenta que diario tenemos que estar cambiando. Para las fiestas, haga su fiesta y en lugar de comprar todo desechable porque hay que flojera tener que estar lavando, mejor cómprelo o rente. A lo mejor le sale más barato rentar cuchillería, rentar platos y vasos porque además se desecha tal cantidad de cosas que nunca se van a poder desintegrar. Va a decorar, viene la fiesta del abuelito, de la mamá, de la tía, del niño. Ya no compre globos. Los globos no saben el peligro que son y luego se tiran al agua o vuelan, caen en el agua y los pobres animales que están ahí se la tragan y se la comen o recuerditos de plástico innecesario. Mejor déjale algo que sea bonito y que lo puedan envolver. Ah, viene Navidad, vienen las fiestas, vienen los cumpleaños, los santos. Cuando vaya a envolver un regalo, use papel reciclable o use periódico o use un papel de estraza o de plano no lo envuelva. De todos modos, lo importante es el regalo. Escóndalo en la mano de atrás, que le den un abrazo y se lo da para evitarnos. Hay que evitar el aceite de palma y creo, según me decían, este está como en el Nutella. Eso sí, yo no sé. Así lo recomendaron todo mundo. Todo lo que sea desperdicio natural, haga una composta de su cocina y siempre en su casa verduras orgánicas. Yo aprendí esto y me encantó tener jitomate o tomate, pues tomatillo o tomate verde, como quieran llamarlos. También hasta una sandía puede hacer crecer. Tenga sus hierbas, ahí llega su composta con lo que le sobre y lo pone en su tierra. Si no tiene dónde, porque no tiene placas, macetas grandotas o jardín. Pónganle una masita chiquita. Es muy divertido tener sus propias hierbas para su casa. Luego evitar todo lo que sea frito para evitar que ya no se esté haciendo. Aquí es una cosa que a los norteños nos fastidia un poco, pero hay que evitar el carbón porque es madera de árboles cortados y hay que revertir la catástrofe climática que estamos poniendo. Porque eso, la idea es que tenemos que plantar, así como ven aquí, dos millones de árboles al día. Plantar uno por mes es la meta individual. O sea, ahí le encargo, váyase a un vivero, váyase a algún lugar y planta un arbolito. Poco a poco vamos a poder reforestar todo el tiempo. Analicen lo que hacen diario en su vida y piensen con qué lo pueden sustituir que sea amigable con el medio ambiente. Ya sé, ya sé, van a decir, híjole, qué gente tan exagerada, verdaderamente. Pero lamento decirles que es la única manera que tenemos para salvar al planeta y preservarlo y es el único que tenemos. Pues ni modo, queremos vivir más tiempo, que nuestros hijos, nietos, nuestros hermanos, etcétera, vivan más tiempo y bien, pues vamos a unirnos una casa para hacer el bien del mundo. Así es que, por favor, compartan este mensaje y ayuden en lo que pueda. Un poquito, aunque no lo crean, ayudan muchito. Muchas gracias y que tengan una semana, un día, una noche maravilloso en donde me estén viendo. Y aquí seguimos. Si les gustó, denle like, suscríbanse al canal, coméntenle a sus amigos porque me está haciendo falta visitas. Tengo muchos suscriptores y luego no llegan. Entonces toquen la campanita para que les avisen. Muchas gracias y seguimos salvando al planeta. Hasta la próxima.